¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cole! ¡Cole! ¡Mamá! ¡Cole! ¡Mamá! ¡Cole! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se dice Milagún! ¡Vale, dale! ¡Ya vamos con la vaca! ¡Vamos con la ecuagria! ¡Mira! ¡Ah, ya están los cabezas! ¡No tenemos que estar dejados los cintas! ¡Dejar a la laca! ¡Gracias! 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 ¡Ay, se le ha arreglado las patas! ¡Muy, muy, muy! Pobrecis, se le ha arreglado las patas. Que la ven trayendo que las traen. Es más bonito, pero ya llega como... ¡Ea! ¡Eh, no le pegue, eh! ¡Pues si no le está pegando a la pata! ¡Sí le está pegando! ¡Pues no! ¡Pues no le puede tocar! ¡Pues yo no sé cómo, cómo, cómo la va! ¡Ay, que le ha tirado la cabeza! ¡No es que no me guste! ¡Es que no se le puede tocar a los regionales! ¡Es que no se pueden tocar! ¡Es que no se pueden tocar! ¡Pero sí! ¡A mí me gustan los animales, pero no se pueden tocar! ¿Cómo que no vengas? ¡No vengas tú! ¡Nada de estar! ¡Los animales no se tocan!